Me da mucho gusto poder saludarlo a él, sé que está ya en México, afortunadamente, y que la pandemia ha sido durísima porque son cientos de miles o millones de familias en el mundo que están de luto porque han tenido que velar a sus muertos, y es un milagro de vida poder abrazarlo con mucho gusto al señor Toño Mauri. Toño, ¿cómo estás, hermano? Un cariñoso abrazo, buenos días. Hola, Gustavo Abador, qué gusto saludarlos. Me da, de verdad, una alegría enorme poder estar en este ratito con ustedes. Gracias por tus palabras, gracias por haber seguido de cerca mi caso. Fue una carrera larga, pesada, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de poder estar más tiempo aquí todavía, haciendo algo que me imagino que es mi misión y que quiero, le pido a Dios que me ponga donde me necesite, y ahora feliz de disfrutar a mi familia, a mis amigos, regresar a poco a poco a las actividades que tenía antes de la pandemia y de que pasara por este problema de la enfermedad. Oye, Toño, pero cada día te ves mejor, estás recuperando peso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Desde que salí del hospital hasta ahora he llevado una dieta de proteína, carbohidratos, sobre todo para producir energía y para, pues, a través de la proteína, pues, empezar a recuperar lo que perdí de masa muscular y todo eso porque fueron muchos meses en coma y esto fue prácticamente, pues, todo me desapareció y tuve que volver, empezar de cero a todo lo normal, a todo lo que está, consideramos que es parte de la vida diaria que es caminar, comer, respirar, hablar, todo tiene que ser desde el principio otra vez, pero, pero mira, son parte de esta preparación, parte de este, de esta experiencia y que, y que la hemos ido librando poco a poco, este, afortunadamente en ningún órgano está afectado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mis pulmones están funcionando maravillosamente, estoy agradecidísimo con, con el donante que no sé quién es, pero bueno, pues, me dio vida. Oye, no, no, no hay manera de saber, Toño, quién es la persona que, que donó y que su familia, pues, a lo mejor para decirle gracias, ¿no? Claro, mira, siempre se dan un tiempo, un tiempo a que todo evolucione, que todo se vaya dando bien, este, que tú te vayas ajustando a ese, a ese trasplante, que sea exitoso, porque también en el camino, pues, puede surgir el rechazo y entonces todo eso se convierte, toda la alegría se convierte en tristeza y este, entonces siempre se dan el tiempo de un año, a partir de que te hacen el trasplante, o sea que esto, a mí me tocó el 15 de diciembre, quiere decir que el próximo 15 de diciembre podría tener la posibilidad de conocer a la familia del donador, o de la donadora, no sé si hombre o mujer, este, pero sí tengo mucha ilusión de conocerlos, porque, pues, es un regalo de vida, es una oportunidad de poder seguir gracias a un donante, en este caso, y me estoy uniendo a grupos que hay en México, pro la donación de órganos, haciendo campañas muy bonitas, estoy en Héroes por la Vida, y ese movimiento hace que se transmita y se difunda más la conciencia de la donación de órganos, que de verdad es un acto de amor. Es un acto de amor y es un milagro de vida, Toño Mauri, que estemos platicándolo, afortunadamente yo tenía muchas ganas de que esto volviese a ocurrir como en tantas ocasiones, y en tantos años había pasado que habláramos en una entrevista de trabajo, ahora es una entrevista de vida, que está más padre eso, ¿no? Así es, así es, Gustavo, y sobre todo, como dices tú, la experiencia que nos va dando la vida con los amigos, como tú, que hemos caminado desde que empecé en esta carrera maravillosa, ahí estuvimos en el camino siempre, ¿no? Gracias a Dios. Siguiendo lo que Dios nos fue dando y que nos llena de alegría, la verdad, este, ver que a ti, realizado en el profesionalismo que tienes, que llevas, una familia que has hecho maravillosa, y la oportunidad que me dio Dios de hacer la mía, que gracias a mi familia es que estoy aquí también, porque realmente ese sacrificio, que yo le digo sacrificio, pero ella no lo ve así, que es de Carla, de estar todo el tiempo conmigo, este, tomando las decisiones, porque cuando yo estuve en el peor momento, la que tenía que decidir era ella, y mis hijos, y sí, recibió golpes muy duros, muy duros, muchos, varias veces, más de tres veces le hablaron cuando yo estaba en coma, para decirle que yo ya, era cuestión de horas, que ya no se podía hacer nada más, entonces, todos esos golpes los decidía ella, y ella a su vez tenía que darle la noticia a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá, entonces, este, lo fue llevando de una manera maravillosa, o sea, de verdad, yo le digo que una gran fortaleza de Dios, que le dio en ese momento para poder afrontar estas noticias, y luego le hablaban a las horas siguientes para decirle que yo estaba estable, que los doctores no se explicaban el cambio tan rápido de la evolución, y de todo lo que iba sucediendo, yo me iba manteniendo, entonces, eso le daba a ella esperanza, que nunca se perdió, y fuerza, entonces, esa fue una lucha de cuatro, casi cuatro meses, y saliendo de esa lucha, pues vino la oportunidad del trasplante como la última opción, y me tuve que preparar, porque también es un, el tema del trasplante es todo un protocolo que se tiene que seguir, no es nada más llegar y decir, oye, me pongo unos pulmones nuevos y ya, lleva un proceso, y es un proceso largo, por decirlo así, pero también es un proceso difícil, porque tienes que entrar en un parámetro donde tú califiques para hacer un receptor, Señor Toño Mauri, le saluda Jessica Gil, qué gusto saludarlo, le mando un abrazo, qué bueno verlo recuperado, pero también preocupados y ocupados de usted, que sufrió una caída, cuéntenos, está bien, se lastimó, cómo pasó? Sí, Jessica, bueno, antes que nada, buen día, muchas gracias, me da gusto verte y platicar, fíjate que esta caída fue, ahora sí que podemos decir que fue viejita, porque fue el 10 de mayo cuando me caí, sí me caí, me abrí la frente, me pegué, me pegué de un lado de la cadera, que me dolió mucho, 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 me hicieron pruebas y vieron que no había fractura, gracias a Dios, pero el golpe era duro y me duró dos semanas, dos semanas que me echaron para atrás, porque tuve la oportunidad y el sueño gigantesco de entregar a mi hija Carlita en su boda, en el altar, y ese día... Qué maravilla, felicidades. Ah, gracias, gracias Gustavo, entonces es un momento mágico, son cosas que en la vida solamente se dan una vez, y era mi sueño, y fue un momento increíble, ese día fue maravilloso, bailé con Carla, caminé con ella por la iglesia, o sea, yo estaba realmente bien, muy bien, y esto fue el 7 de mayo, el 10 de mayo, que es Día de las Madres, estaba mi mamá conmigo en Miami, y ya al final del día fuimos a visitar a la mamá de Carla, para felicitarla, y saliendo del departamento, en el estacionamiento, yo tropecé con mi mismo pie, porque es que el pie derecho todavía no alcanza a despertar al 100%, está, por decirlo así, caído, entonces tengo que tener un soporte que lo levante, y ese soporte se zafó, y yo no me di cuenta, entonces yo me tropecé con mi propio pie, fue como me caí, y pues son caídas que ahora sí que pasan para que te vuelvas a levantar, me duró dos semanas, pero ahorita estoy excelentemente bien, me recuperé de esa caída, me quitaron los puntos, tenía cuatro puntos arriba de la ceja, pero esto pasó el 10 de mayo, o sea, ya ahorita he vuelto al proceso de recuperación, ya camino, me ayudo todavía con mi bastoncito, pero bueno, ya de salida, y no pasa nada, no pasa nada, hay que caerse para levantarse, claro, y si no nos caemos, no sabemos lo padre que es estar arriba, oye Toño, y la chamba, ¿cómo va? Pues muy bien, muy bien, estoy muy contento, porque fíjate que cuando desperté, me di la, me encontré con la gran sorpresa de que mi hijo Toño, nunca paró los proyectos, nunca los dejó estacionados, y él siguió tomando decisiones, teníamos un proyecto que yo había empezado con él, antes de que me enfermara, que era la serie de los mariachis, que ahora empezamos a rodar en octubre, pero gracias a que él siguió con todo lo que requiere, hablar con los artistas, buscarlos, negociar con ellos, coincidía en tiempos, porque todo se fue posponiendo, y como tenemos un elenco importante, pues teníamos presente, que cada uno de ellos, pues tenía sus actividades, nos hemos tenido que ir ajustando a ellos, a nosotros, y gracias a ese trabajo de Toño, podemos empezar a rodar en octubre, la serie de mariachis, estamos preparando la bioserie de Miguel José, es una historia maravillosa, maravillosa. ¡Qué padre! Oye Toño, y la de Luis Miguel, ¿ya no estás participando tú en esa bioserie? Pues es que mira, a raíz de que me enfermé, haz de cuenta que me desconecté totalmente, ahí Toño solamente participó como actor, está haciendo la tercera temporada, pero ya directamente como estaba antes, ya no pude por lo mismo, porque ya estaba totalmente en la situación de mi enfermedad, y ya cuando desperté, pues ya me encontré que ya estaba todo hecho, y que estaba ya a punto de estrenarse, entonces no pude participar como yo quería, y en esta pues realmente está todo hecho, ya no hay nada que podamos aportar, como lo hicimos en la primera vez. Creo que ya está por terminar el rodaje, ¿no? De la tercera temporada de Luis Miguel, ¿no? Sí, están en ese proceso, y van muy bien, la verdad, van muy bien, te digo, ahí está Toño, mi hijo, está actuando, entonces... Y que Luis Miguel también hizo una participación especial, dicen. Pues mira, unos dicen, otros no dicen, pero la verdad es que no he tenido tiempo ni siquiera de meterme a eso, porque he estado con mil cosas, este, se había pensado que sí, pero realmente no, no sé, como para confirmarlo, no sé si se pudo hacer o no, era la idea, este, pero bueno, será algo que me tengo que enterar en estos días, porque te digo que ahí lo que me ocupa poco, recomear las cosas. Oye Toño, y el mariachi, ¿quién es el protagonista? Ya sabemos. Ahí trae un elenco, viene Pedro Fernández, viene Natalia Jiménez, y en Consuelo Ubal, David Derbez, y tenemos la... No, y tenemos una, estamos muy contentos porque tenemos la participación en la serie, en el protagónico de Oscar Jainadas, y Oscar... Oye, buenísimo ese cuate. Sí, 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 traemos un elenco. Es camaleónico el señor. Totalmente, con un carisma gigantesco, amando el proyecto, lo adora, siente una conexión con México maravillosa, y es un gran ser humano, entonces, este, viene a enriquecer mucho todo lo que es el, el equipo de, de, de talento de la serie, este, el guión es de Frank Arisa, y, y vamos muy contentos, estamos muy contentos para... Qué buena onda. ...la plataforma que, que estamos trabajando con ellos, que es HBO, es Turner, es HBO Plus. Qué bueno. Toño Maurito, abrazo con el gusto de siempre, y con mucho cariño, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias, Gustavo Adolfo, de verdad, no sabes qué alegría, este, poder estar con ustedes esta mañana, platicar, ya me llena de energía, así que ya de aquí en adelante, lo que siga ya, 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 me cuesta menos trabajo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Gracias. Un saludo a toda la gente que, que nos esté escuchando, gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente, los quiero mucho, y que Dios los bendiga a todos. Igual, amigo, muchas gracias, un beso a Carla, por favor, y a tus hijos. Un abrazo. Toño Mauri, qué buena onda verlo bien, ¿no? Sí, qué bueno verlo bien, y es un, es un ejemplo de, de vida, de verdad, o sea, después de que, como lo dice él, estuvo a punto de, de no librarle y verlo así, recuperado, echándole tantas ganas. ¿Sabes qué? Qué felicidad. Aparte, Toño Mauri es un gran ser humano, es un muchacho decente, prudente, educado, trabajador, siempre lo ha sido. No es farol, este, bien, un padre amoroso, no anda en la escala, cae hasta górdelo, bien que se porta Toño Mauri. De lo buena onda que es. De lo buen, de lo buen muchísimo. De lo buen muchacho.